En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas Allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas ¡Ay mamá, qué pasó! ¡Ay mamá, qué pasó! En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas Allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas ¡Ay mamá, qué pasó! ¡Ay mamá, qué pasó! En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera El barrio La Cachimba se ha formado la corredera El barrio La Cachimba se ha formado la corredera Se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de Tula le cogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela Que llamen a Ibrahim Ferrer, le busquen los bomberos Que yo creo que Tula lo que quiere, señor, es que le apaguen el fuego El cuarto de Tula le cogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela Por ahí viene el día de la tremenda corredera Viene a observar en cuanto de Tula le ha cogido candela El cuarto de Tula le cogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela Se quedó dormida y no apagó la vela Un pillita va y busca Marco Pa' que busque el sierra va a entrar Que vengan para acá rápido Que la Tula le cogió candela El cuarto de Tula le cogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela Que el Marco coge pronto el cubito Y no te quede allá afuera Llénalo de agua y ven a apagar el cuarto de Tula Que el cuarto de Tula le cogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela Tú le está encendida y ama a los bomberos Tú eres candela, así no lo puedo El cuarto de Tula le cogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela Tula le cogió candela Y no apagó la vela Que el cuanto se queda dormida y no apagó la vela Se quedó dormida y no apagó la vela ¿Qué le cogió candela? La vela Lo que se queda dormida Grandena, muchachos Se volvió loco Barbarito Hay que ingresar El cuarto de tu lado Le cogió candela Se quedó dormida Y no apagó la vela El cuarto de tu lado Le cogió candela Se quedó dormida Y no apagó la vela El cuarto de tu lado Le cogió candela Se quedó dormida Y no apagó la vela El cuarto de tu lado Le cogió candela Se quedó dormida Y no apagó la vela Y no apagó la vela No apagó la vela De alto cero voy para Marcané, llego a puerto voy para Mayarín De alto cero voy para Marcané, llego a puerto voy para Mayarín De alto cero voy para Marcané, llego a puerto voy para Mayarín El cariño que te tengo no te lo puedo negar Se me sale la babita, yo no lo puedo evitar Cuando Juanita y Chanchan en el mar cernían arena Como sacudía el jibre, a Chanchan le daba pena Limpia el camino de paz y yo me quiero sentar En aquel troco que veo y así no puedo llegar De alto cero voy para Marcané, llego a puerto voy para Mayarín De alto cero voy para Marcané, llego a puerto voy para Mayarín De alto cero voy para Marcané, llego a puerto voy para Mayarín De alto cero voy para Marcané, llego a puerto voy para Marcuán De alto cero voy para Marキá, llego a puerto voy para Marcané, llego a puerto 예 a la puerto ż divertarte voy para Manuel Carlos Kingsman Gracias por ver el video.